Música En la Universidad del Edén ¿Qué hubo pues Eva? ¿Qué haces? ¿Por qué tan sola? Y ese vestidito tan cortico Ay pues tampoco, hago lo que todos y todas hacemos en la universidad Estudiar, tener amigos, pensar, ¿qué más huevo? ¿Qué te pasa, Adán? ¿Te pendejías o qué? Nada, es que estás tan remamasita con esa minifalda Les decimos e insistimos que no deben usar minifaldas Pecadoras desobedientes, insinuándose por ahí Después les pasa lo que les pasa Oiga pues, Adán, mi hijito, ¿qué fue lo que le pasó? Me dijeron que agredió a Eva y le levantó la falda ¿Cómo así? Ah, nada, ella es la culpable por ponerse minifalda Sí, mi hijo, yo te entiendo, en eso sí tenés razón Por eso ya les hicimos un manual de sugerencias Para que sepan cómo vestirse cuando vengan a la universidad Y se acaben esas vainas tan malucas Ah, pues tan bueno Este mal me falta el respeto Y ahora resulta que es culpa mía ¡Qué chimba!